Para mí una de las cosas más importantes es la influencia de África en esta parte musical y también cultural. Es que esa es una de las grandes raíces de la cultura de hoy en día cubana. Yo sencillamente soy un artista que bebe de esa fuente africana para reinterpretarlo con mi lenguaje personal a mi obra. La cubanía no es algo que puede estar dado solamente por una mezcla de españoles y africanos, sino que es un pensamiento también, es una manera de hacer y el compromiso de establecer una opinión personal en la opinión mundial. El cubano es un músico muy completo, un músico que puede tocar con facilidad todo tipo de música y entonces todo eso se fusiona. ¿Entiendes? Bueno, yo pienso que el denominado en común de todos los años es el hecho de que se reconozca realmente que el Hip Hop ya es parte de la cultura cubana. Esa es mi obsesión. Somos tres enamorados en este mundo, tres, tres, tres modernos, ¿entiendes? Tres enamorados de estos tiempos. Mi mensaje va directamente al pueblo porque soy de pueblo, soy de barrio, ¿me entiendes? Mi trabajo de curso fue demostrar la ropa como escultura blanda. Demostrar que la ropa tenía tres dimensiones igual que la escultura. Hay vestidos que tienen semicírculos, ¿no? Eso es influenciado por los pañuelos y también por los vitrales de La Habana. Las historias ocurren en La Habana, son historias que tienen la ciudad de La Habana como escenario. ¡Gracias por ver el video!